Bueno, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, pues del puerto de Alvarado. Vamos a mandar muchos saludos allá, porque el chef Víctor, que es el director de esta escuela, el Instituto Culinario de Américas, viene a prepararnos un manjar, que se llaman jaibas desnudas, con pipián, en fin, que mejor vamos a la cocina con el chef Víctor, para que vean esto, que vean cómo es, ahorita les vamos a platicar por qué están aguaditas, y ustedes lo van a querer hacer. ¡Gracias! Bueno, ya estamos aquí, y como la rama, ¿verdad? Gracias, chef. Vamos a echarnos unas jaibitas, ¿no? Con esto, esto es un manjar, y lo va a preparar aquí mi cuaderno. Bueno, tenemos amistades en común con el chef Pepechoa, y nos compartieron estas jaibitas, se llaman jaibas desnudas, que tendremos la oportunidad de ir a visitar esos espacios. Enfrente de la parte de Alvarado, están las, una pequeña islita, donde hay estos, pues esta producción, esta granja, ¿no? Claro, todo un trabajo de estar pendiente del momento en que la jaiba muda. Se desprende. ¿Y qué es eso? Pues está cambiando el caparazón, y en ese momento son capturadas y se congelan, para que queden así, delgaditas, digo, blanditas, perdón, y después, pues se hacen… que me está haciendo el agua a la boca. Y bueno, este platillo no tiene muchos años que se utiliza, o tal vez se retomó, porque pues se volvió un plato, un platillo gourmet también, ¿no?, para muchos lugares, ¿no? Sí, claro, claro. De repente, eso sí hay que decirlo, ¿no? De repente hay platos de la gastronomía que no son platos de todas las mesas, cosa que me parece injusto, ¿no? Pero bueno, es una realidad y es un verdadero manjar, que aquí está la mantequilla, es un, no sé, un reventón gastronómico, que ustedes lo van a ver ahorita. Y que los invitamos a que vayan, a que visiten este puerto maravilloso, porque a mí me pasó, de ir a Catemaco, a Coatzamina, pues solamente ves ahí el puente y te asombras con el mar y todo, pero tiene muchísimas historias ese lugar, ¿no? Atlicintla se llamaba antes de ser el puerto de Alvarado. Tienen que ir a Alvarado, tienen que conocer a esa gente que no para de estar divertida. Ah, vamos a tostar la pepita, dirían por ahí como pepita en comal. Vamos a dorar, sí, adelante, está caliente nuestro sartén, lo podemos hacer en un comal hasta que quede en su punto. Este es la, son los ingredientes para hacer un pipián, en este caso no va a llevar tomate o jitomate, y solamente va a hacer la pepita tostada, después ahí vamos a asar cebolla, ajo, y tenemos aquí unos chilitos verdes, que pues para algunos lugares un poquito más largo le llaman chilpaya, en otros lugares le llaman chiltepín, que nos va a aportar el picor también para este platillo. Y el Alvarado es un poquito más grande, y está así hacia arriba y se llama chile miraparrida. Miraparrida, exactamente. Saludos a la doctora Araceli Aguilar. Especialista en el tema de los chiles. Y bueno, en otro sartén vamos a cocinar una salsa de chile seco, vamos a tener un poquito de cebolla, aquí, dice mi esposa que lo haga como yo quiera, porque le pidió la receta a la tía, y le dijo que primero va asado el chile, y nos lleva ajo y que no sé qué, y ya me regañó, dice, hazlo como tú quieras. Ok, vamos a freír cebolla y ajo, que se dore un poquito, y en esa parte va a llevar también unos chiles secos. Que, bueno, mucha gente a este, en algunos lugares crean controversia, porque una persona dice que es un chile chipotle, otra persona dice que no, y bueno, el chile jalapeño se convierte en chile seco, y yo sé de algunos lugares que le llaman chile chipotle. Cuando, es que en eso de la gastronomía, nadie tiene la neta del planeta, pero chipotle es cuando, cuando ya se procesó, cuando ya hicimos un escabeche, le pusimos el piloncillo. Claro, y bueno, ahí está la pepita, yo le comentaba esto cuando, pues ya tengo la oportunidad de salir, esta vez que estuve en Colombia, que tenemos ese dicho de que, este, parece pepita en comal, quizás brinca y brinca y brinca, ¿no? Bueno, a ver, yo estoy aquí. Aquí ya tenemos cebolla, ajo y los chiles. Los chiles. Que se están friando. Hay otras recetas que son muy prácticas, que, bueno, ya viene el chile en la latita, y lo que queremos evitar también es esa parte, que no es que utilicen cosas procesadas. Que no utilicen también el cuadrito de, de, de pollo y todo eso, como ahorita. Que no es cancidígeno. Exactamente, a la larga. Y bueno, hay gente que no lo sabe, nos acostumbraron a cocinar con eso, y ahí está. Tenemos cebolla, ajo, los chiles, lo voy a subir, chef, para que agregues el jitomate, y pues te lo dejo a tu consideración, que pique, que no pique, como dicen por ahí. Y bueno, en caso de que estés en un lugar, que no tengas el chile seco, pues ya, las recetas tradicionales en los restaurantes de Mariscos, es con la lata de chile chipotle, que lo preparan así, y la idea es evitar un poquito esto, ¿no? Y bueno, en realidad, un saludo muy efectuoso, a toda esa gente, de Alvarado, que siempre nos recibe con mucho cariño, y allá en Colombia, platicamos, que un chile me preguntaba, que por qué nuestra cocina, Veracruzana tiene tanto sabor, y pues es eso, es esa, esa parte de, de locura, de pasión, de gusto, de algarabía, para cocinar, de grosería, de picardía, que hay, ¿verdad chef? En la parte, sobre todo en la parte, del puerto de Alvarado, que es característico, que pues hay que te recuerden a la mamá, es, es algo natural. Y bueno, ahorita vamos a cocinar aquí, la parte de, que va para el pipián, que es cebolla y ajo, que bueno, estas dos técnicas, las podemos hacer asadas, sin nada de grasa, en un sartén, en un comal, todo asado, eso se llama tatemar también, y bueno, son diferentes técnicas, solo que en la parte de chile seco, hay que agregar un poquito de agua, o como, en este caso tenemos el caldo de pescado, el fumet, para que se hidrate bien el chile, y se pueda procesar perfectamente. Y bueno, esta es la base para nosotros, cebolla, ajo y chile, siempre lo voy a mencionar, y jitomate, va a cambiar, el tipo de chile que utilicemos, un chile serrano, un chile seco, un chile piquín, un chile de árbol, el jitomate, también aquí podríamos utilizar, jitomate, o tomate verde, para bajar la intensidad, del picante, y en esta parte, que está el chef Pepechoa, con el jitomate, vamos a dejar que suelte su jugo, y después lo complementamos, con el caldito que hay ahí, aquí vamos a agregar, que se marchite, exactamente, que suelte su juguito. Oye chef, un día tendríamos que, hacer una excursión al varado, pero para probar, todo eso que le llamamos postre, ok, y también, bueno, algo que me sorprendió mucho, estaba, casi eran las 12 de la noche, y la gente estaba jugando lotería, en el parque, bueno, ahí a un lado del palacio municipal, sí, y qué tranquilidad, estar ahí, a esa hora, disfrutando del calorcito, la gente tomándose un café, o cualquier otro tipo de bebida, y jugando a lotería. O ahí, en el Cebras, que ahí está, y que, pues te puedes, echar un taco más en forma, ¿no? En fin, que, al varado es un atasque, así para los ojos, para el paladar, para el espíritu. En toda la extensión. Y bueno, tiene playa también, lo comento, nosotros a veces solamente de, las escolleras, la cocha. De pasada por ahí, y nos dieron un paseo en lancha, también dentro del río, fuimos a ver esta parte, donde están trabajando, es gente ya, es toda una familia, que se dedica a esto, y pues igual nosotros, a veces les regateamos, en precio a la gente, pero es un gran trabajo, lo que hacen ellos. Bueno, ya, esto ya casi está a punto, chevre, que le ponga, por favor, ya soltó ahí, el líquido, un poco de líquido, el jitomate, ahora vamos a ponerle, que lo cubran, si por favor, si ahí son 200, 300 mililitros, le subimos al fuego, no? Así es, y aquí bueno, agregué la pepita, normalmente esto ya se va a la licuadora, junto con el caldo, si quieren que baje la intensidad, podríamos poner, un jitomate, o tomate, verde, y eso nos va a apoyar también, a hacerlo, a hacerlo menos picante. Aquí agregamos, es caldo de pescado también, o fumé, como comentamos, para licuar, le vamos a agregarnos, unas ramitas de cilantro, pero al final, para que no pierdan su intensidad, en el color, y aquí solamente que llegue al hervor, y listo, y aquí tenemos, un poco de mantequilla, yo combino mantequilla, y un chorrito de aceite, exactamente, para que no se nos queme la mantequilla, y en ocasiones, bueno, pues nos da, nos da un sabor, este, muy fuerte, y desagradable también, porque se, se ahuma, y vamos a comenzar, a ponerle sal, a nuestras jaibitas, que se van a ir, a la, es, es solamente sal, o es con sal, con pimienta, sal, pimienta, le vamos a poner al chef, y bueno, esto es como, como si cocinaran, ya un, un camarón, se puede decir, sin, sin pulpa, sin la, perdón, sin el caparazón, es tan suave, tan tierno, estas las podrían pasar también por harina, este, freírlas, o dorarlas, o empanizarlas también, y hay otras versiones, que bueno, al pan, le ponen semillas de calabaza, con jolí, para empanizar, y también, resulta muy bueno, y aquí, les vamos a dar, una, una pequeña cocción, vamos a dejar unas, bien cocidas, y bueno, ya nos estábamos ahogando aquí, con, la combinación de los chiles, del chile seco, y del, del chile de piquín, que como dicen por ahí, chiquito, pero picoso, la chilpaya, que rica es, no, la chilpaya, exactamente, unas, unos camarones, eh, hervidos nada más, para pelar, y ponemos cebolla, ajo, chilpaya, jugo de limón, sal y pimienta, y con eso, los, los revolcamos, los camarones, sí, ya ahorita por allá, tenemos unas tortillitas, a mano, que, que me apoyó, este, que nos está preparando, la esposa del chef, así es, la esposa del chef, está preparando, la esposa del chef, la esposa del chef, esto la verdad, como decía, como decía el chef, es un manjar, y los invitamos, a que vengan a Veracruz, a probarlas, y ahorita que las voltee el chef, van a ver, cómo, eh, están cambiando de color, esto ya dio el hervor, vamos a esperar, vamos a dejar que, se enfríe un poco, para llevarlo a la licuadora, vamos a trocear, unas ramitas de cilantro, y los vamos a procesar, les comentaba, si quieren que tengan menos picante, agregamos, o freímos unos tomates, eh, o unos jitomates, igual con la pepita, después se van a licuar, para bajar la intensidad, de, el, el picante, y bueno, esta es, esta es la base de, de un pipián, claro, ¿verdad? ¿Cómo es? Esto que, esto que hizo aquí, este, el chef Pepe Ochoa, con el chile seco, lo podríamos mostrar con la pepita, y ya tenemos también, un pipián rojo, pero con chile seco, exactamente, yo pienso que ya está, está bien así también, ahorita vamos a dejar que, ya rompió el hervor, lo dejamos ahí unos minutos, con el calor que tiene, se termina de hidratar, de hidratar el chile seco, y, este, lo vamos a llevar, a procesar, esto lo vamos a licuar, con un poco de crema, de una vez, en ocasiones, a veces lo licuamos, y le agregamos la crema, y se ven los, los grumitos de lácteo, entonces, yo, yo recomiendo, que se quede, se licúe de una vez, ¿no? Y esto ya huele, increíble, y la verdad, es algo tan espectacular, ver esa parte, de cuando están mudando, es algo, impresionante, de la naturaleza, que bueno, la, la creatividad, la necesidad, yo pienso de, del ser humano, pues hizo que, se tomara, este, este platillo, yo, yo pensé que ibas a decir, cuando están mudando, de Encachichi, al Malecón, porque estamos hablando, de Alvarado, cuando vayan al, Alvarado, pregunten, donde, donde, me quiero, me quiero tomar una cerveza, donde queda Encachichi, y es un lugar maravilloso, y ahí se presta, para hacer, el tour de, de cerveza, ¿no? Pues sí, y toritos también, ¿no? Y de, y de un ceviche, de pescado, que está, antes de entrar, en Encachichi, se llama, La Regional, vayan al Alvarado, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí, casi, casi listos, ¿verdad, Chef? Casi listos, bueno, miren, aquí separamos, una para que vean, como quedan, de doraditas, y bueno, ya tiene un aroma, impresionante, muy rico, para la gente, que no come picante, bueno, pues sí, se lo puede comer, nada más una untadita, y imagínense esto, la gente que le gusta, de ir a los botaneros, pues que te den una jaibita así, con un poquito de arroz, aquí ya están doradas, estas jaibitas, solamente mantequilla, con un poquito de, de, de oliva, salpimienta, tenemos aquí lo que freímos, cebolla, ajo, chile seco, jitomate, y crema, para bajar un poco la intensidad, y vamos a, y ahora, descríbenos, ¿qué tiene esto, que yo voy a poner aquí? Bueno, lo que está haciendo, nuestro querido amigo, Chester Pechoa, es lo que, eh, cocinamos cebolla, ajo, el chile, este, chile verde, que puede ser serrano, este, mira para arriba, este, chile piquín, chilpaya, lo asamos, lo hervimos, con un poquito de fumet, y, lo licuamos, con la pepita, vamos a, a limpiar ahí, nuestra licuadora, con caldo de pescado, o el fumet, para echarle todo, decía un amigo, y no seas miserable, pero bueno, ahí está el sabor, y ahí va, todos nuestros secretos, vamos a rectificar, el sal y pimienta, a la hora de licuar, le pusimos unas ramitas, de cilantro, para que tuviera, un poquito más de color, y bueno, aquí ya todos estamos, salivando, por probar, estas, delicias, delicias del mar, solamente rectificamos esto, con un poquito de, este, pimienta, y sal, ya nuestras jaivas, tienen este, ya tienen también, sal y pimienta, vamos a dejar aquí, cocinar, aquí le podrías agregar, un poquito de, de tomillo, orégano, un poquito de pasote, y bueno, es válido, todo son, nuevas propuestas, que pensé que, que ibas a decir, ya nuestras jaivas, tienen las cervezas, bien frías, ah, también, esto lo vamos a acompañar, con un, este, un machucado, machacado, de, este, chagalapoli, que por allá en el sur, y en los zuclas, es una fruta muy, muy, este, recomendada, que se hace mermelada, que para, aquí en las partes de montaña, tenemos, el, el, los capulines, los capulines, pero, pero, hace, hace un, una, una jalea, allá en, en Catemaco, una jalea, de chagalapoli, que, con eso cubren, el, 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 delicioso, tienen que ir también ahí a Catemaco, eh, por lo menos, una, saumeada de esas que hacen ahí, ¿verdad? claro, una, 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 hay que le avienten un poquito de, de alcohol, el brujo mayor, y bueno, es un, pero al vaso, es otro tipo de turismo también, hay mucha gente que viene, el, el primer viernes de marzo, no, pero ahí en la iglesia, que, este, ¿cómo se llama la iglesia? Pues está dedicada a la Virgen del Carmen, ¿no? La Virgen del Carmen. Entonces a la entrada te venden un, un ramo ahí, y, 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 y luego entras a la iglesia, te vas atrás de, de, del, de la Virgen. Así es. Y ahí te das una azotada, porque así hacen, ¿no? Exactamente. Ya le puse un poco de sal, pero a ver. Ahorita le pusimos un poquito más de, de caldo, comer. Y ya que, ya que están ahí en, en, en Catemaco, pues es muy fácil agarrar la carretera que va, a Sontecomapa. A la barra de, a la barra de Sontecomapa, y ahí agarrar una, una lancha, y pues irse, con nuestra querida amiga, Valeria, ahí al rancho los amigos. Bueno, ya está listo esto, vamos a, a pasar a, al platillo acompañado con arroz, otro con frijoles de refritos, y unas tortillitas, a mano, que nos acaban de hacer, para complementar este platillo. ¡Gracias! 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 pues ya están aquí, los dos platos, de jaivas desnudas, que ya queremos, ya queremos probar, tenemos, echando al taco, tenemos tortillas, recién hechas, tortillas de mano, hechas por la esposa, por Sisi, la esposa del chef, rápidamente dinos, ¿qué es ese brebaje? Pues tenemos aquí una fusión, de México, de los tuclas, y de Colombia, porque tomamos un poquito, de chagalapoli, que es una fruta, ya que comentábamos, para hacer bebidas, para las mermeladas, de los pies, le pusimos este hielo, un chorrito, de agua ardiente, de Colombia, saludos a, que es anisado, amigos, hermanos de Colombia, en Bogotá, que nos abrieron las puertas, en las universidades, con un toque de anis, exactamente, y, este, agua mineral, y pues vamos a probar, combinado con esto, estas deliciosas jaigas, y, y bueno, pues ya saben, hay que ir al varado, vayan a Catemaco, después de la limpia, se echan uno de estos, y van a quedar, como nuevos, y les digo, vean, salud, los esperamos, en el próximo programa, con sabor jarocho, aquí en TV+, la televisión, de los veracruzanos, gracias chef, gracias, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.